¡Gracias! Disculpa la molestia Quiero pedir Aceptar todas las preguntas Y no las respuestas Del trabajo Que hicimos Ese día Que yo llegué tarde Que yo llegué tarde No se acuerdan que era con una foto Era sobre La economía Era sobre la economía y eso Era sobre la economía y eso Tenía Tenía Uno A Y uno B Tenía creo que siete Que se pregunto en total Que se pregunto en total Si tenés Si tenés Por favor Cargale una foto A la pregunta A la pregunta Gracias Gracias ¿Verdad? 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 Ya vieron a Felipe Bueno, dejamos acá Nos vemos pronto